Good morning, familia Dominguini. Yo me llamo Loan, y soy Gutiérrez Rivera, estudié con la Ministerio Fernández. Soy de Segundo Talento 4. Hoy vamos a hablar de la independencia del Perú. Hace muchos, muchos años, los españoles nos tenían como esclavos, pero habían dos amigos, Don José de San Martín y Simón Bolívar. Don José de San Martín venía desde Argentina y Simón Bolívar venía de Venezuela. Don José de San Martín luchó por el sur y Simón Bolívar luchó por el norte. Lucharon, lucharon y lucharon hasta que ganaron. Un 28 de julio de 1821, Don José de San Martín transformó a un balcón que era la Plaza de Armas de Lima y dijo sus célebres palabras, ¡Viva el Perú! ¡Viva la libertad! ¡Viva la patria! En un 28 de julio, cumple años de Perú de 202, gracias.